¡Suscríbete al canal! Bueno, el montado Número 7 Rom, viejo de cargas En el mundo de los Cesar Con el número 6 Caprichoso de Ambucaí Con el piso Certificado de Azucaba Cuarenta y un meses de edad De color castaño Es lleno de timarero de mi capricho Martina, la peligrosa de mi capricho Su acuerdo materno de su voz De gran y nacido Albeño Cárdenas Betancourt es el empleador El de propiedad del guillero Cocorollón Se encuentra en el guillero Cocorollón, Copacabana Y su montador es Jonathan Moreno Número 6 Caprichoso de Ambucaí ¡L ettiado! ¡Genísimo! ¡Genísimo! ¡Gracias! Número 6, Campos de Bambucay. ¡Gracias! 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 Se hizo una comparación, una comparación con las inconsistencias que se presentaron durante la competencia. Había otros que tenían estabilidad en su cabeza, pero no tenían una buena posición. Había otros que en algún momento en la prueba de 8 se desigualaron en sus posteriores. Otros que subieron o no tenían el sostenimiento en la cabeza. Por eso es que se hace esa comparación entre los cuatro potros. En la comparación hay un potro que siempre estuvo constante, sostenido en la frecuencia alta y clara, nítida, en las dos veces que pasó por la pista duro. Son con una posición de cabeza estable, con una línea central. Pongan el movimiento del ejemplar número 6, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es el potro que al inicio, desde el inicio, ha tenido un buen comportamiento. Él, en algunos momentos, tenía un poco esa estabilidad de la cabeza. Pero, en esta última comparación, fue el potro que estuvo más sostenido, con la mejor frecuencia, potro compensado. Para él, el título de mejor potro en proceso de la trocha colombiana. Sigue un ejemplar que también fue claro, sonoro, firme en sus posteriores. No tiene la posición de cabeza, pero siempre estuvo sostenido. Pongan el movimiento del ejemplar número 4, por favor. Este es un potro que, pronto, no tiene, pero es estable. Siempre ha estado con esa cabeza estable y simétrico en los posteriores, compensado y clara, en realidad. Para él, el primer puesto de la categoría. Pongan el movimiento del ejemplar número 2, por favor. El número 2. Es un potro que tuvo algunas irregularidades. Pero, en la prueba de comparación, el potro pasó sostenido. No con la estabilidad de la cabeza que tuvieron los otros dos ejemplares que quedan por encima. Para él, el segundo puesto de la categoría. Ahora, el potro número 1, hizo parte también de esta comparación. Ha sido un potro que es compensado, con una buena posición de cabeza. Pero, en la comparación, el potro perdió un poco la claridad del andar. Por eso es el potro del tercer puesto. Ahora pongan el movimiento del ejemplar número 7, por favor. Este es un potro que ha estado claro. Pero, no tiene la frecuencia, no tiene la reunión, no tiene la alergia. Y, en la prueba del 8, empezó a tener un gran comportamiento con su cabeza. Para él, el cuarto puesto de la categoría. Y, el potro número 5, es un potro que ha tenido algunas inconsistencias. Un potro de bonito, pero tipo buena mecánica. Sin la frecuencia de los ejemplares que quedan por encima de él. Y, con alguna inestabilidad de su cabeza. Que lo hacen que pierda esa simetría de sus posteriores. Para él, el quinto puesto de la categoría. La ciencia queda calificada de la siguiente manera. Se declara como mejor potro en proceso de adiestramiento de maldad. De la trocha colombiana. De la novena copa antioquia. Gradoazo, acaba a 20-21. En el plan con el número 6. Caprichoso de Bapucay. El hijo de Timbalero de mi capricho. Martina, la peligrosa de mi capricho. Abuelo materno cónsul de gran dinastía. Propiedad del lidero con Corllón. Delgado por Jonathan Moreno. Sin casos de primer puesto para el número 4. Abuelo poseedor de Zacatecas. Cinta amarilla. Del tercer puesto para el plan número 1. Detonante del motor. El hijo de Onis en Zacay. Abuelo materno redentor de la bonita de propiedad del Quirero. Rancho, Arizona. Y presentado por Diego Londoño Sierra. Cinta verde del cuarto puesto para el plan número 7. Triquitraque de Altamira. Con Caminos de Miri Adriana. Encantada de María Juana. Abuelo materno con el llanto. Propiedad del Quirero y Sagrado. Contextado por Iván Covayona. Balancista blanca de Quirío y Alejandra. Elegido de la Virginia Marilosa. Abuelo paterno maracay de Chambeni. De propiedad del Patioveras. Mario, Santiago de Ollona. El Batco. ...en el voto de la procha colombiana de la Copa Antioquia 2021... ...de la trinchosa de Banco Mundial... ...y los viejos de ganas... ...en el voto de Cesar... ...en el voto de Cesar... ...en el voto de Cesar...